Hola, desde Look vamos a hablar de distintos tipos de accesorios, qué cartera usar de acuerdo qué momento de nuestra vida estamos pasando. Quería mostrarles una riñonera objeto totalmente de moda, cómo se usa colgada y atravesada así. Me cierra un look perfecto para poder salir y depende mi estilo. Me gusta mucho también mostrarles este sobre que hace que cualquier tipo de look lo completas y lo llevas así colgando directamente. Si tenés una idea de una cartera más rígida, tiene mucho que ver nuestra forma de ser y personalidad, podés llevar la cartera con este pañuelo que también es un detalle de moda, colgando del antebrazo. Y una opción mucho más cómoda, la mochila, que es un accesorio fundamental. Cuando tenés que salir con los niños y tener las manos libres, llevas de todo y te sirve muy bien para acompañar cualquier look.